¡Wua! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yango Loro. Bueno, pues después de tantos tiempos con videos especiales, porque a lo tanto es verdad que he estado verificando mi canal y desde Navidad no he vuelto a hacer un videoblog como se merece este canal de 10 minutos como se debe. Así que este es mi primer video de 2020, mi primer videoblog, verdaderamente dicho, de como vosotros estáis acostumbrados a verme, es decir, 10 minutos hablando de mi vida, que es súper interesante. Así que vamos a pasar a la intro antes de nada y así ya os voy contando un poquito todo lo que he hecho en estos últimos, pues sí, a lo pronto, 6 meses. La primera de las cosas que quería comentaros es, pues sí, precisamente hablaros de estos 15 años en YouTube y de por lo tanto estos videos especiales que están ya colgados en mi canal, bueno, hace ya unos meses y que he decidido dividir en 5 partes, con 5 etapas bien distintas cada una de ellas y un video especial anexo, digamos, de reaccionando yo a uno de mis videos especiales que son de estos 10 años que llevo en YouTube, así que allí tenéis estos, estas 7 videos especiales y de paso pues también hago un poco de retro publicidad internamente a mí mismo diciendo que, pues eso, mi último video trata sobre el, esta nueva casa que me mudé durante el confinamiento y que por lo tanto ya podéis visitar virtualmente gracias al Room House que hice hace unas cuantas semanas ya después de estarme verdaderamente bien como se merece y para que veáis un poquito donde estoy, pues ahí lo tenéis y aparte de esto, pues la tercera pata, digamos, del contenido que he estado subiendo en nuestros últimos meses ha sido también con respecto a Revision porque por lo tanto no he escuchado ni moda las canciones de Revision 2020 de este año y las he tenido que escuchar todas rápidamente en dos días, entre comillas simplemente para grabarme la reacción como yo siempre hago normalmente, efectivamente, lo hago cada vez que salgo en la caja pero bueno, es un poco complicado, sobre todo cuando estaba compartiendo piso así que bueno, tenéis dos videos especiales, uno por cada semifinal para que veáis un poco mis reacciones a estas canciones y que veáis también mi top y hablando de top y de Eurovisión, por cierto pues, efectivamente, sabéis que tenéis en mi Instagram como subo ya también cada año pues subo mi ranking del 40 al 1 para que veáis un poco con más detalle como yo los he ordenado en los países, según mis gustos y ya la última de las cosas ya hablando de Eurovisión y ya pasamos a mi vida de verdad como se merece es que, pues, por si no lo sabéis estamos haciendo directos con mi gran amigo y apasiona de Eurovisión también como es él sobre Eurovisión, sobre festivales de Eurovisión pasados en los que, pues eso, cada domingo por otra vez nos reunimos con la gente que nos quiere seguir en directo para comentarlo es allí en su canal donde hacemos estos directos yo sobre todo estoy acompañando un poco también en la producción de vídeos y, en fin, acompañándole y técnicamente ayudándole también pero básicamente es eso simplemente nos reunimos el domingo por la tarde para hablar de una edición en concreto que ya hemos iniciado que criticamos una a una todas las canciones las votaciones, los presentadores, el logo hablamos un poco de toda la edición concreta además de eso, pues, votamos hacemos nuestro ranking con un interacción limitado que cambia cada semana por cierto, y así, pues, hacemos un poco nuestro Eurovisión con una notación actualizada en 2020 de una edición pasada y nada, así pasamos la tarde del domingo y, pues, está funcionando bastante bien os invito, por tanto, a que paséis al canal de Random Space si os gusta Eurovisión y supongo que ya lo hacéis si me seguís a mí es porque lo seguís a él sobre todo cuando estamos hablando de contenido Eurovisión y nada más vamos a dejar paso a la segunda parte del vídeo me voy a cambiar de sitio y así la mamamos de mi vida como se merece, ¿vale? Sí, porque, a ver la historia de grabar este videoblog no era tanto por hacer publicidad de mí mismo sino sobre todo por daros un poco de actualización de noticias de, precisamente, pues, estos últimos 6 meses de lo tonto que es lo que he hecho porque es mi videoblog en sí como ya os he dicho de este año en lo tanto estoy un poco tarde porque ya estamos casi en junio o julio casi así que voy un poco tarde este año la verdad No, pero básicamente no me ha dado bien tampoco muchas novedades supongo que por vuestra parte es lo mismo en el sentido de que pues, efectivamente hemos estado confinados todos dos meses y pico o casi tres depende un poco de las fechas de cada país y tal bueno, al principio es verdad que hubo una o dos semanas de teletrabajo porque afortunadamente pues, con el ordenador hoy en día se puede trabajar hasta cierta meliga pero, en mi trabajo en sí que es construir que es obra pues, puedes preparar muchas cosas de papeles, de repuestos de tal pero, si no tienes a gente que esté produciendo construyendo haciendo cosas tú, ya pronto vas a acabar también tu trabajo obviamente y, ya desde finales de abril así correcto ya empezamos y pues, en ese sentido la verdad es que he tenido suerte porque he estado solamente un mes y medio verdaderamente confinado en casa sin trabajar digámoslo así así que, bueno no está tan mal en ese sentido y como ya digo desde finales de abril todo el mes de mayo y todo el mes de junio incluso ahora ya que en junio verdaderamente fue un mes totalmente normal con efectivamente con máscaras en cara y protegiéndonos y guardando la distancia y todas estas cosas llevamos ya unas semanas como digo pero, pues, yo ya llevo casi dos meses y pico y medio ya trabajando en normal como se debe presencialmente digamos en la oficina y otra de las cosas que quería comentaros al respecto entre pues, esta parte primera de confinamiento de volver a trabajo de tal y cual es que yo busqué piso lo encontré casualmente el último semana antes del confinamiento y me tuve que mudar pues, a mitad o sea que a mitad de abril así me cambié porque es un mes y que tienes desde que dices que te vas hasta que te vas verdaderamente pues, obviamente en mitad del confinamiento fue muy bonito de ir así de vueltas con maletas con todo más el hecho de, obviamente como era un piso vacío pues amoblarlo entre demás de muebles montarlo decorar no sé qué todo lo que os podéis imaginar y que, obviamente, habéis podido ver un poco a menos el resultado final con este house tour que he hecho el último vídeo que he subido en mi canal y nada la verdad es que estoy muy bien aquí donde estoy ya es mi casa verdaderamente con toda la decoración que se debe con todas las cosas ya está todo al cien por cien es decir perfecto cerca del trabajo para salir de París a mi trabajo y muy bien la verdad es que no me quejo en absoluto de nada al menos de momento está muy bien está guay y todos estáis todos sofá cama lo que sea aquí estamos para lo que sea y la verdad es que se pasa todo bastante bien obviamente pues sigo aprendiendo un montón de cosas es algo difícil yo además me apoyo muchísimo muy duro conmigo mismo quizás también en el sentido de que quiero dar lo mejor de mí mismo quiero que todos los resultados sean buenos hacer las cosas bien de una vez no sé qué pero obviamente pues un trabajo que no has hecho nunca pues hasta que te metes verdaderamente en el ritmo y sobre todo claramente conoces todas las cosas que hay que conocer que hay un montón de detalles cosas comerciales de relacionales de organización de personal en fin un montón de cosas que es súper apasionante la verdad es que estoy encantadísimo con mi trabajo con mis compañeros de trabajo con mi empresa con lo que hago en sí con mi... o sea me gusta muchísimo y estoy muy contento a pesar de lo duro que puedo hacer en el sentido de que pues eso me hago un poco la presión que yo mismo me meto sin que nadie la meta yo ya soy suficiente para ello o sea que en fin pero no en serio está muy guay me gusta muchísimo aprende mucho y... que dure y nada más por hoy creo que ya he hecho un poco un barrido de estos seis meses que han pasado ya de este año 2020 que al momento ha pasado súper brano no nos da esa impresión ahora que he pasado todo el confinamiento que todo pasó súper rápido este año 2020 estamos ya a la mitad no sé cómo ha pasado en fin aquí seguiremos contando mi vida apasionante que es desde hace ya bueno desde hace diez años que lo hago pues seguiremos haciéndolo este año al menos es la intención que tengo junto con el hecho de hacer algún nuevo que otro vídeo más diferente que no sea específicamente videoblog como de hecho siempre ha habido en mi canal a lo largo de su de su larga vida ya, a lo tonto también lo que más que os dejo ya que podéis ponernos en la cajita de comentarios lo que queráis al respecto de este vídeo de cómo habéis posido pasar el confinamiento vosotros de cómo ha sido la vuelta al trabajo a los estudios o no sé qué cómo estáis vosotros en vuestras vidas y por lo demás nos vemos en el siguiente vídeo y mientras tanto hecho sí y como siempre se los podemos eh bye bye así que este es mi verdaderamente primer videoblog de 2020 sobre todo especiales sobre mis 10 años de carrera de carrera si no sé cómo decirlo aquí en youtube como decía aquel en radio fórmula con 300 otras radiofórmula no sé cómo se dice y eh si habéis visto este vídeo específico con mi room con mi house me encanta es decir lo paso mal o sea lo tengo de cómo habéis pasado el confinamiento vosotros y ahora qué ponemos dibujos animados